Nuestro país hoy vive uno de los años más críticos. La pandemia del nuevo coronavirus ha sacado a flote las carencias en el sector salud. Hasta el momento, más de 26.000 muertes se han registrado a causa de la COVID-19, solo en nuestro territorio. El panorama en los exteriores de cada hospital sigue siendo el mismo. Gente a la espera de nueva información de sus familiares que arrojaron positivo al contagio del coronavirus. Tal es el caso de esta mujer, madre de un paciente COVID de 40 años que permanece internado en el hospital Almenara. Mi hijo está internado acá. ¿Por qué motivo está internado? De COVID. ¿COVID? ¿Cuánto tiempo lleva internado? Domingo y la noche entre ellos. ¿Domingo y la noche? Sí. Yo soy su mamá. ¿Su mamá es usted? ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Berta Salazar. Así como usted lo ve, encontramos a doña Berta, sentada en el piso de tanto a esperar noticias esperanzadoras de su hijo que permanece en la unidad de cuidados intensivos. Ya a clínica particular he ido y habían detectado que tenía COVID. ¿Cómo es que se llega a contagiar él, sabe? Él no salía de la casa, nomás también estaba. Y como estaba débil, seguro, sale a comprar y rápido la han contagiado. Él de su casa no más trabajaba. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a su hijo para que posteriormente pueda verlo? Ojalá que sea a mí. Tengo dos hijos y mamá. Doña Berta, con este único tapabocas rosado, su chompa de lana, que poco puede protegerla del frío limeño, seguirá aguardando en los exteriores del Hospital Almenara por buenas noticias. Vayamos al área de emergencias del Hospital 2 de Mayo. Aquí, el panorama sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Qué te quedó venido a realizar? Descarta de COVID, nada más. Descarta de COVID. ¿Tenía algún síntoma ahí? Dolor del cuerpo, fiebre, nada más. Ah, es lo único. No es lo único. ¿Insuficiencia respiratoria, tal vez? También. 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 Ahí está cuando chequean, pues. Sin embargo, en la Villa Mongrud, en la puerta de acceso, este caballero solo espera los últimos trámites para realizar el retiro del cuerpo de su familiar, que perdió la batalla. Todas las veces que hemos venido, con mi familia y particularmente yo, nunca nos han dicho cuál es el estado. Siempre decían, ya le va a llamar, usted ya dio ese número de celular, pero nunca nos llamaba. ¿Cuántos años tenía él? 83 años. 83. ¿Y cómo es que se logra contagiar? Probablemente, las personas de esa edad ya son muy vulnerables. Él ha sido jubilado de una empresa que trabajó en Paramonga y él probablemente, dicen los médicos, de acuerdo a lo que le hicieron el análisis en Paramonga, en Barranca, le dijeron que probablemente se haya contagiado en ese lapso de ir a cobrar su pensión. Así como lo escucha el tío de este hombre, quien tenía 83 años, contrajo el virus yendo a cobrar su pensión a los bancos, una situación que hemos evidenciado en los últimos días en nuestra capital. Para el infectólogo doctor Juan Villena, nuestro país debería de regresar a un estado de cuarentena absoluta de tres a cuatro semanas y darle un respiro al sector salud. Si nos contaminamos en la calle porque salimos de lunes a sábado y el domingo estamos con nuestra familia, también vamos a contaminar a nuestra familia el día domingo. O sea, sí es dramática la situación. Necesitamos tres o cuatro semanas de cuarentena real y efectiva para que se recupere el sector salud, para que los hospitales empiecen a respirar un poco, para que el personal de salud que hoy día está enfermo ya se recupere de la enfermedad y vuelva a trabajar. Incluso aseguró que a estas alturas es imposible realizar una cuarentena focalizada por las dimensiones en las que el virus de la COVID-19 se ha expandido. Pues es imposible una cuarentena focalizada y yo no la entiendo. Cuando me dicen cuarentena focalizada en Lima, los distritos rojos, los que están muy calientes allí, cerramos la puerta, pues si la gente no trabaja ahí. O sea, el distrito no está rojo. En ese distrito vive la mayor cantidad de gente que está infectada. La responsabilidad se encuentra solo en usted. Está en sus manos reducir el contagio de este virus que ya se ha llevado la vida de miles de personas y es momento de frenarlo. El precio del dólar...